Voy buscando una salida Que me lleve al punto de partida Voy buscando una alternativa Que no me dola más Voy buscándote Voy mirándote Voy buscándote Voy tocando fondo Y yo quiero volar Y yo quiero volar Y yo quiero volar Y yo quiero volar Voy buscando una salida Que me lleve al punto de partida Voy buscando una alternativa Que no me dola más Voy buscándote Voy mirándote Voy buscándote Voy tocando fondo Y yo quiero volar Y yo quiero volar Y yo quiero volar Y yo quiero volar Go, go, go Hoy no quiero tu vención Hoy no quiero tu vención Hoy no quiero tu vención Hoy no quiero Música Me llevasse a un punto de partida Me llevasse a marte sin bebida Bendita adivina, 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 adivina Música 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 Let me die Go, go Siempre con música en vivo, gente cantando de verdad, pleno 2024 y todavía gente pegada del playback y de ese montón de vainas que lo que hacen es que la música sea una falsedad y que pasen un montón de cosas de lo que está pasando en estos momentos en la industria. Entonces me encanta tener música, gente de verdad, instrumentistas de verdad como Alto Grado hoy aquí en Cinema Music. Alto Grado en la casa. ¿Cómo estamos mis panas? Cuéntenme, ¿qué hay por ahí? Bueno, estamos muy contentos de visitarlos hoy y estrenarles bastantes sorpresitas, bastantes noticias que tenemos para contarles por ahora, pues mucha música que viene aquí en vivo para todos ustedes. Genial. Bueno, acabamos de escuchar una canción bien bacana, sentí varios momentos, varias vainas bacanas, cambiecitos en la batería muy chéveres, como unos silencios ahí, sincopados bacanos. Entonces hábleme de esa canción, ¿cómo se llama? ¿Cómo llegaron a ella? ¿Cómo la compusieron? Hablemos un poco. Bueno, esta canción se llama Volar, hace parte de nuestro álbum Boom Fire, la hicimos alrededor de hace como seis años casi aproximadamente y es toda esa experimentación pues de sonidos del rock, del reggae y algo ahí de medio punk al final, es lo que más nos gusta, es como lo que más nos mueve a la banda en general, como estos sonidos por esta onda. Entonces ahí lleva una movida bien por ese lado. No me había dado cuenta de lo que le gustaba el punk, si no es por esos dos manes. Casi que no, no me doy cuenta. Viejo men, ven acá, yo te tengo que preguntar cómo es el cuento con ese pelo, porque cuando no está así parado, ¿cómo está entonces? No, pues el que me ha enseñado es Punky, ese más me enseñó a pararme esa cresta y ese más la tiene más clara que yo, güey. Ey, Punky, pero ven acá, a mí me gusta hablar de pelo, porque el pelo mío también es complicado. Ey, viejo, tú eres aquí el único que tiene mutilado más normalito. Ahí, güey, entre lo normalito y lo alternativo. Ey, ¿cuánto tiempo llevan ya con este look? Pues yo llevo creo que desde aproximadamente mis 16 años viviéndome de esta forma. Y tengo 19. Y tengo 19, estoy chiquito. Ah, no, no, pero tremendo, el looking y la presencia en la escena también es algo muy importante. Y tú con los dreadlocks y tal, tú eres el niño bueno, tú eres aquí lo que se rescató de esta banda. Oye, no, pero buenísima la canción. ¿Cuántos álbumes hemos grabado hasta ahora? ¿Cómo anda todo ese recorrido discográfico de Alto Grado? Bueno, Alto Grado ya lleva 15 años trabajando, la verdad. Uf, bastante. Y cuando iniciamos, pues hicimos un EP, tenemos un EP y tenemos, estamos terminando nuestro tercer álbum de estudio y tenemos algunos otros sencillos. Entonces hay bastante música para que vayan y nos busquen en las plataformas digitales. Alto Grado, hay bastante para todos. ¿Y cómo fueron esos inicios? ¿Con quién empezó la banda? Bueno, Alto Grado éramos al principio como 11 personas, músicos de diferentes bandas de reggae y de reggae, de Bogotá en realidad. Pero pues ahí se fue como depurando según los sonidos, los gustos musicales, entraron unos géneros obviamente a llevar la batuta a nivel mundial, pues como los géneros alternativos. En este caso yo no tan y a mí no, pues como que a mí no me llama mucho la atención como el tema, digamos, del reggaetón o del dance o lo de una onda más alternativa. Probamos, pero no, nos quedamos más puristas en la onda del skate, del reggae y del rock. Y con Johnny continuamos, con Jonathan llevamos ya los 15 años, ya estos otros bebecitos llevan ya dos, cuatro años, dos años casi y nada, como que siempre como con el sonido intacto pues de lo que queremos hacer, ¿no? Sin doblegarnos un poco. Viejo men, compártenos por acá el micro. ¿Estamos completos o falta alguien en la banda en estos momentos? Nosotros tenemos varios formatos. Es el formato base, que son los instrumentos en tarima, pero también tenemos pitos, tenemos también saxofones, tenemos varias cosas ahí. O sea que cuando están completos en tarima con todo el formato full, ¿cuántos músicos son? Como siete personas, siete personas. Ah, bueno, no, bacano. Bacano porque como lo que les decía ahora, en estos momentos plenos 2024, todo es muy falso en la música. O sea, estamos... Mucho playback. No, y no solo playback. Estamos escuchando a gente que no canta. Cuando nosotros estábamos pelados y queríamos, teníamos como esos modelos de conducta y admirábamos músicos, era como que wow, este man canta muchísimo, wow, este man toca mucha guitarra. Pero un pelado ahora de 10, 12, 14 años, que está creciendo y ve lo que está sonando en la radio. Yo quiero cantar como ¿quién? Si nadie canta. Yo quiero tocar guitarra como ¿quién? Si ya nadie toca, todos los sonidos son completamente digitales. Y bueno, eso es una discusión en la que no vamos a entrar ahora porque ya todo el mundo lo sabe. Pero bueno, ey, Alto Grado, ¿y qué hay por ahí? Cuando hay toquecitos, pon de band, ¿de dónde venimos? Échete ahí la habladita, ey, Punky, estás como callado, ¿qué pasa? Yo soy un tipo callado, yo soy un tipo callado. Los bajistas son siempre así, hermanos, serios, calladitos. Y aparte no se escuchan en... Que no se escuchan en la entrevista, tampoco se escuchan. Tampoco en vivo, sí. Pues bueno, no, ahorita estamos muy emocionados porque nos vamos a ir esta semana que entra, vamos a girar por México. Vamos a estar promocionando todo lo que se viene nuevo, nuestros últimos lanzamientos. Vamos a estar también tocando en dos lugares diferentes. Vamos a estar en la Feria de San Marcos en Aguascalientes y vamos a estar en el DF también. Entonces, pues bueno, no esperamos parchar por allá una chimba, que haya mucha gente apoyándonos, que nos vaya muy bien. Y que eso es todo el rock. No voy a decir parchar allá en México. Ni parchar ni chiquito. Ay, ¿por qué no me haces chiste? Cuéntenmelo y cuéntenselo a todo el mundo. Bueno, no, resulta para todos los que cuando vayan por primera vez a México y conozcan a la gente allá, no les vayan a decir, vamos a parchar. ¿Por qué es el delicioso? El parchar es el delicioso. Uy, carajo, imagínense. De hecho, nos pasó en la primera vez que fuimos, les dijimos, vamos a parchar. Y nos miraban así como, como en C, te acabas de conocer, güey. Cancelados enseguida. Estos manes, no, pero México, una plaza increíble. Yo creo que iban a tener muchísima crítica positiva. Y también van a tener muchos nuevos seguidores y gente que consuma la música de ustedes. Porque en México están casi que todos los géneros chéveres, pues, de lo alternativo y de lo independiente. La gente que está rescatando la música, de alguna manera, siento que en México tienen muchos, muchos oyentes. Sí, tienen muchos oyentes y, bueno, este viaje de alto grado es el resultado de un trabajo que hemos venido desarrollando desde Rock al Parque. Es como un intercambio que hubo de Rock al Parque. Bueno, como exportar las bandas que están distritales en el festival y una conexión con Gerardo. Gerardo vio la banda en el festival, luego hubo como un contacto y gracias a él y su gestión con Rock al Parque, pues, estamos presentes en ese festival. Que va a ser un festival muy importante donde nos va a ver miles de personas porque nos dieron un excelente horario. Vamos a estar antes del que cierra. ¡Wow! Eso es súper. Que es una gran oportunidad para la banda y estamos muy contentos. También vamos a tocar con los vientos, son los vientos amigos de allá, de un grupo de Aguascalientes, que ya vinieron acá a Colombia, estuvimos con ellos, hicimos un par de tocadas acá en Bogotá y ahora pues vamos con ellos. Me parece súper chévere porque cuando las cosas están bien hechas no hay error a nada. Y cuando la vida te trae una oportunidad bacana, como ir a tocar en México, a cerrarle a no sé qué banda y en un festival importante, hay que estar preparados porque nada sirve que te llegue la oportunidad sin estar preparados. Háblame un poquito de cómo es el proceso de composición de las canciones. ¿Quién compone? ¿Todos compones? ¿Todos meten letra? ¿Cómo es la vaina? Sí, el proceso de composición es en general un jam. Siempre nos reunimos para la gente que no sabe qué es un jam. Es como una reunión de músicos, nos encerramos en un ensayadero, tenemos un ensayadero propio que es Capital Latino Music. Hemos venido construyendo pues ya desde hace bastantes años como todo este proceso de ser artista independiente, pero pues para eso también tienes que buscar las herramientas de hazlo tú mismo y busca tu estudio, trata de hacer tu ensayadero y pues nada, ahí estamos echándole para adelante, componemos en conjunto en realidad. A veces nos apoyamos en las letras también, no soy como tan buena en este tema de las letras. Sí soy buena, pero es que se requiere un tacto especial. Entonces a veces nos apoyamos de amigos artistas también que están ahí apoyando, Javi Alerta, de Alerta Camarada, bueno, ahora es Javi Alerta, está Leo Jaramillo, varios amigos compositores que le meten ahí full también a lo que es la banda y eso es lo bonito del proceso, cuando uno crece ya como que las bandas quieren hacer parte también de ese proceso y empujar para que todos sigan dando. David Cawoc, muchos amigos ahí de la música. Bueno, excelente. Vamos a ir a un pequeño corte de comerciales, vamos a regresar con una cancioncita, háblame un poquito de esa canción, ¿con qué venimos ahorita? Bien, bueno, venimos con una canción que se llama Hay Límites, es parte de nuestro último álbum, el que estamos pues trabajando. una canción para soltar esas cadenas amorosas, soltar, poner límites y ya decir no más, entonces échenle ahí un ojito. Bueno, mi gente bella, en la jugada regresamos, esto es Cinema Music, aquí estamos con Alto Grado en la jugada.